Asesino Matón Y se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción Yo como es Matón, solamente con la lengua de tono en el cañón Los chicos como ven, película de acción Para venirme con el tiempo de silvestre estar ojo Es que en cada mano ellos tienen un cañón Que no matan a uno si no matan al montón Original de nuevamente White con su nueva versión Ay si, si vas a matarme, que sea con un cañón Que sea en el pecho y en el lado del corazón Y en el piso agonizando y sin respiración Para confirmar que eres un asesino matón Vota asesino matón Y no tiene ni cañón Y se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción Ay si, vota asesino matón Y no tiene ni cañón Y se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción Ay si, vota asesino matón No tiene ni cañón Pues se apuntan con su lengua y matan con su imaginación Asesino matón No tiene ni cañón Ay si, vota asesino matón Y no tiene ni cañón Y se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción Eso como es matón Solamente con la lengua de tuna en el cañón Los chicos como ven película de acción Para venirme con el tiempo de silvestre esta lojón Pues que en cada mano ellos tienen un cañón Que no matan a uno si no matan al montón Original da nuevamente boy con su nueva versión Ay si, si vas a matarme que sea con un cañón Que es en el pecho y en el lado del corazón En el piso abonizando y sin respiración Para confirmar que tras un asesino matón Vota asesino matón Y no tiene ni cañón Y se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción Ay si, vota asesino matón Y no tiene ni cañón Y se la pasan relatando y de lo que ven en su película de acción En su película de acción Ay si, vota asesino matón Ay si, vota asesino matón